Y sigo en Chumado de Amor, de Torvilla Nueva Están diciendo por ahí que tú me hiciste brujería Porque antes yo andaba con todas pero a ninguna quería Y ahora ando detrás de ti enamorado como un loco Que tú me estás vendiendo vela aunque me diste agua de pozo A mí no me importa si estoy enrubado Solo sé que estoy bien enamorado por esa mujer Yo vivo amargado por eso mi cuarto con ella lo gasto O acaso no se puede Mi cuarto son mío Digo yo O soy dominicano A la gente le molesta el que uno esté tranquilo Si ven que uno está feliz, si ven inventando lío A mí me gusta mi mujer, yo la quiero como quiera Si encuentro a uno chiñando, le voy a arrancar su lengua A mí no me importa si estoy enrubado Solo sé que estoy bien enamorado por esa mujer Yo vivo amargado por eso mi cuarto con ella lo gasto A mí no me importa si estoy enrubado Solo sé que estoy bien enamorado por esa mujer Yo vivo amargado por eso mi plata con ella la gasto Yo no soy mamita ni un gobernado Solo soy un hombre que está enamorado Que a mi mujer quiero complacerla por eso yo hago lo que ella quiera Yo no soy mamita ni un gobernado Solo soy un hombre que está enamorado Que a mi mujer quiero complacerla por eso yo hago lo que ella quiera Moniña Tú no te embrujao na' Es mamita que tú eres Bállate a mi mamá Bállate a mi mamá Dice Mecho que te vaya pa' la casa Moniña Yo no te embrujao na' Yo no te embrujao prac Gracias por ver el video.